Estamos empezando esta semana con la especialidad en protección vegetal con el primer módulo de fitopatología y es una carrera que todos los años digamos vienen ingenieros agrónomos de distintas partes de la zona central de Argentina, tenemos gente de Santa Fe, de San Luis, de Córdoba, de La Pampa, del NEA, del NOA y es muy interesante para esos asesores que están por ahí en una instancia de inicio en su quinto, sexto, séptimo año de profesión y necesitan profundizar sus conocimientos en lo que es la protección vegetal. Es una buena opción para conocer colegas y para conocer profes especialistas en cada uno de los temas. Las clases se dictan cada 21 días en el campus de la universidad y consta de clases que son prácticas y clases que son teóricas y en algunos casos hacemos viajes a campo para hacer la parte de la práctica profesional que es tan importante en esta especialidad. La carrera dura 18 meses y tiene un trabajo final de consolidación para terminar de recibir el título de especialista. Trabajamos con sistemas biológicos, todos los años tenemos nuevas novedades y dentro de los profesores que tenemos tenemos gente que está muy actualizada, muy encima de las últimas problemáticas. Este año tenemos la chicharrita, el espiroplasma y las decisiones que día a día se tienen que tomar. La gente que está en la punta de la ola con esa información es parte del cuerpo de profesores de especialidad. Así que este año la chicharrita, el año que viene quizás tenemos nuevas novedades pero lo bueno que tenemos es que tenemos un grupo muy actualizado y muy especializado en cada una de las temáticas. Hasta junio tienen tiempo de comenzar la carrera así que quienes estén terminando la cosecha y todavía no tuvieron tiempo de mandar ese mail, están a tiempo, terminen de trillar la soja, manden un mail a posgrado y con gusto lo vamos a recibir acá en la facultad. Gracias. 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 Gracias.